Y eso es para ti, porquería Y yo soy Soraya, corazón de madera Ya se fue, ya me dejó Por esa tonta que creía estar Que se lleva lo mejor Sin darse cuenta que me hizo un favor Era un mujeriego, flojo y mal marido Pensándolo bien, de nada me he perdido Aunque ella cree que se ha ganado La lotería, con esa porquería Y es que son tal para jugar Y que les vaya bien, que les vaya bien Y si les va más, mucho mejor Para que así sepa, lo que ha perdido Y ha arrepentido, nunca sea feliz Mientras mi vida, la pasaré Riendo, cantando, bailando y gozando Y él con su porquería Y solo quiero ver Cuánto le ha de durar Música Música Ya se fue, ya me dejó Por esa tonta que creía estar Que se lleva lo mejor Sin darse cuenta que me hizo un favor Era un mujeriego, flojo y mal marido Pensándolo bien, de nada me he perdido Aunque ella cree que se ha ganado La lotería, con esa porquería Y es que son tal para jugar Música Y que les vaya bien, que les vaya bien Y si les va más, mucho mejor Para que así sepa, lo que ha perdido Y ha arrepentido, nunca sea feliz Mientras mi vida, la pasaré Riendo, cantando, bailando y gozando Y eso, le va a moler Música Y que les vaya bien, que les vaya bien Y si les va más, mucho mejor Para que así sepa, lo que ha perdido Y ha arrepentido, nunca sea feliz Mientras mi vida, la pasaré Riendo, cantando, bailando y gozando Viva mi libertad Porquería Venga, bailando y gozando Venga, bailemos, bailemos Música Y hay que gozo, reya Chiqui, taca Chiqui, taca Que chico, que chico Bailes, bailes Música Música A la jaguamba De zig zig loma Te crees libre Ay, cual paloma A la jaguamba De zig zig loma Te crees libre Ay, cual paloma Música A la jaguamba Haciqui, siqui Haciqui, saca Turbiendo juntos Guagua se saca Haciqui, siqui Haciqui, saca Turbiendo juntos Guagua se saca Por eso yo que solita Duermo, solita Haciqui, siqui Haciqui, saca Este es el baile Del mete y saca Haciqui, siqui Haciqui, saca Este es el baile Del mete y saca Rapidito los mal pensados Despacito estoy hablando Mete, saca Mete, saca A la jaguamba De San Vicente Busca bandido Yo inocente A la jaguamba De San Vicente Busca bandido Yo inocente Música Solaya Corazón de madera El guapra Sosa Tiene una mocha Una motera De Santa Rosa El guapra Sosa Tiene una mocha Una motera De Santa Rosa Música Ahí va Esto es para ti Mi boquita de caramelo Solaya Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Música 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 Solaya Música Música Tus besos son Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelo 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 Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Te quiero Te quiero Como no puedo querer A nadie más en este mundo Me muero Por esos besos que ayer sellaron nuestro amor profundo Así nació tu amor Para mi corazón Así nació la luz de tu querer Ahora soy feliz Eres mi adoración Consuelo y dicha para mi sufrir Música Todo muere en la vida Solo queda el dolor Todo es una mentira Llena de sin sabor Llena de sin sabor Pero tú estarás Una eternidad Dentro de mi cariño No te apartarás De mi corazón Ni por fuerza del destino Aunque Dios nos separe Por la muerte fatal Seguirán nuestras almas Estrechándose más Soraya Te quiero Como no puedo querer A nadie más en este mundo Me muero Por esos besos que ayer Sellaron nuestro amor profundo Así nació tu amor Para mi corazón Así nació la luz de tu querer Ahora soy feliz Eres mi adoración Consuelo y dicha para mi sufrir Cuando muere en la vida Solo queda el dolor Todo es una mentira Llena de sin sabor Llena de sin sabor Pero tú estarás Una eternidad Dentro de mi cariño No te apartarás De mi corazón Ni por fuerza del destino Aunque Dios nos separe Por la muerte fatal Seguirán Seguirán nuestras almas Estrechándose más Para ti mi ángel Allá en el cielo ¡Soraya! 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 Me fue sin avisar Me dejó sin un adiós Yo no sé cómo voy a vivir Sin su calor Sin su presencia Yo no sé cómo voy a vivir Sin su calor Sin su presencia Eterno amor Eterno amor Juramos los dos Pero el destino lo quiso así Se lo llevó Se lo llevó porque un ángel faltaba En el coro de Dios Para sus alabanzas Se lo llevó porque un ángel faltaba En el coro de Dios Para sus alabanzas Cantando está Lo puedo escuchar Y en cada sueño lo veo llegar Y al despertar Aumenta mi pena Al verte a mi lado No estará más Y al despertar Aumenta mi pena Al verte a mi lado No estará más Resilación Te pido mi Dios Porque mi vida Se está acabando Son sus recuerdos Que me están matando Aunque no vendrán Los sigo esperando Son sus recuerdos Que me están matando Aunque no vendrán Los sigo esperando Y se prendió Y se prendió la fiesta Y se prendió la fiesta Frientes invitados Todos a bailar Con la prende Ya ven Como como dice la mamita Chulla libida Que no hay que mover Comadre, María Bachita, comadre, María Bachita Vamos a cazar venados, vamos a cazar venados y así Voy a llevar la escopeta, voy a llevar la escopeta Yo voy llevando la huasca, yo voy llevando la huasca, si así Vos te vas por ese monte, vos te vas por ese monte Yo me voy por la ladera, yo me voy por la ladera, si así Parece que ya vi mi venado por ahí ¡Cómida de mi cuento! ¿Del qué? ¡De mi cuento! ¡Para que no se le escape! Yo escucho otra cosa ¡Ay venado presumido! ¡Ay venado presumido! Dime que te has creído, dime que te has creído así, así Corazón de madera Que anoche duermes conmigo, que anoche duermes conmigo Y ahora dices que no te acuerdas, y ahora dices que no te acuerdas Y así Después de los nueve meses, después de los nueve meses Ya veré, si no te acuerdas, ya veré, si no te acuerdas Y así Ya verás cuando te acuerdas, ya verás cuando te acuerdas A ver si te haces el muspa, a ver si te haces el muspa Y así Por ese cerro nevado lloví bajar un penado Yo que le tire el agua hacia allá y así Soy mi cuñado así, así Otra vez esta fue este condenado Penado Yo soy Soraya, corazón de madera Yo soy Soraya, yo soy Soraya, yo soy Soraya, yo soy Soraya La casita vacía está, desde que tú ya no estás Yo soy Soraya, corazón de madera La casita vacía está, desde que tú ya no estás La casita vacía está, desde que tú ya no estás Todo está muy triste, desde que te fuiste Todo está muy triste, desde que te fuiste La casita vacía está, desde que tú ya no estás La casita vacía está, desde que tú ya no estás Sin ti ya nada es igual, solo hay tristeza y soledad Dime cómo hago, quiero estar a tu lado Me mata la angustia, no puedo aceptarlo Mi vida pronto acabará, si no te veo regresar Mi vida pronto acabará, si no te veo regresar Le hablo a tu retrato, y no te contestas Pero miro al cielo, y encuentro consuelo Sé que estás en aquel lugar, donde solo existe paz Donde no hay llanto ni dolor, y eso aplaca mi sufrir Espero pronto, volverte a ver mi amor Un trozo soraya, corazón de madera La casita vacía está, desde que tú ya no estás La casita vacía está, desde que tú ya no estás Todo está muy triste, desde que te diste Todo está muy triste, desde que te diste La casita vacía está, desde que tú ya no estás La casita vacía está, desde que tú ya no estás Sin ti ya nada es igual, solo hay tristeza y soledad Sin ti ya nada es igual, solo hay tristeza y soledad Dime cómo hago, quiero estar a tu lado Me mata la angustia, no puedo aceptarlo Mi vida pronto acabará, si no te veo regresar Mi vida pronto acabará, si no te veo regresar Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro, mi soledad Muy listo,wrucha, no тебя encuentro Pobrecita mi guambrita, sí hará qué habrá Pobrecita mi guambrita, sí hará qué habrá Pobrecita mi guambrita, sí hará qué habrá Sentadita en la playa, sí hará qué habrá Cantando como yo canto, San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Cantando como yo canto San Juan, San Juan Llorando como yo lloro mi soledad Soraya, corazón de madura En la soledad de mi chocita Cojo el rondador y me pongo a entonar Un San Juanito que le cantaré A mi linda Londra, dueña de mi amor A mi linda Londra, dueña de mi amor Linda Londra, ven junto a mí Quiero sentir tu pecho latir Linda Londra, ven junto a mí Quiero vivir así cantando Soñando y riendo Seré feliz con mi linda Londra Que me amará Linda Londra, ven junto a mí Quiero sentir tu pecho latir Linda Londra, ven junto a mí Quiero vivir así cantando Soñando y riendo Seré feliz con mi linda longuita Que me amará Soraya Corazón de madera Ay, mi vida por tu culpa Padeciendo vivo yo Ay, mi vida por tu culpa Padeciendo vivo yo Sumadita en las cantinas Alzando la botellita Y pidiendo esas canciones Que me ayuden a olvidar Sumadita en las cantinas Alzando la botellita Y pidiendo esas canciones Que me ayuden a olvidar Pero por más que lo intento No hay fuerza de voluntad Pero por más que lo intento No hay fuerza de voluntad Te recuerdo noche y día Abrazada a mi almohada Y lo único que hago Es ponerme a llorar Te recuerdo noche y día Abrazada a mi almohada Y lo único que hago Es ponerme a llorar Paso mis noches soñando Que tú regreses junto a mí Pero después Te recuerdo meses ¡Suscríbete al canal! Logo Radio